muy bien en este capítulo de talacha en casa porque talacha en casa porque va a ser algo muy sencillo no va a ser algo muy muy detallado no va a ser algo sencillo que cualquiera puede hacer en sus domicilios y que les va a ayudar a no estar con esta situación muy bien entonces vamos a cortar un pedacito de vidrio ya sea que lo cortes o lo mandes a cortar en este caso yo lo voy a poner aquí aquí va a sentar este va a ser este ancho por este largo muy bien entonces nosotros no lo va a cortar tan grande son aproximadamente unos 6 7 centímetros sólo para sentar las cosas y va a estar de este lado para que al momento de ingresar no perjudique con la vista no se vea este detalle muy bien entonces primero vamos a cortar el vidrio repito esto es algo sencillo nada ostentoso posteriormente les voy a mostrar algo un poquito ya más detallado más bonito que es ocupar lo que viene siendo los clipos ya los clipos ya nos dan por otra apariencia más estética pero a veces no tenemos para comprar los clipos pero si necesitamos una solución a este tipo de detalles porque los clipos si están algo caritos dan como en 180 el par si no es que un poquito más dependiendo del tamaño porque hay tres tipos de tamaño pero para el que vamos a ocupar aquí tendría que ser un clipo de tamaño mediano que está en aproximadamente ese precio bien entonces vamos a traer el vidrio ya te les digo que más prosigue muy bien si tú ya tienes un vidrio y tú que eres quien va a hacer lo que viene siendo el corte vamos a empezar de la siguiente manera aquí yo tengo un vidrio más de 90 de 50 de largo entonces si tú igual tienes un vidrio más de 50 de largo un retazo así como este es lo que yo te aconsejo si no has cortado nunca un vidrio y quieres empezar y precisamente por estas acciones de proyecto te recomiendo que en vez de que marques a 50 te pongas y no te va a servir suponiendo que no te va a servir empiezas a hacer pequeños cortes lateralmente para que vayas practicando cuánto de presión necesitas poner vayas entrenando tu oído porque necesitas escuchar el corte y vayas viendo cómo cortar una vez que tú hagas varios cortes te consideres ya apto ahora sí marca a la distancia que necesitas muy bien para que no vayas a marcar y te salga mal y pues ya hayas hecho a perder tu único pedazo de vidrio verdad en este caso y voy a usar este es un virus atinado color verde y pues yo ahorita voy a marcar a la media que necesito que son 50 centímetros tú vamos a marcarlo así no necesitas hacer una raya simplemente con que marques de lado a lado por ejemplo aquí voy a marcar 50 centímetros y de este lado otros 50 centímetros y cuando sentemos nuestra regla ya no pues no por eso necesitas hacer una raya le voy a marcar muy bien ahora aquí lo importante no es difícil el corte simplemente necesitas un poco de práctica lo que sí es muy importante y eso lo que te hace un buen corte es una buena herramienta esta es en esta marca no vayas a comprar para nada las de trooper que vienen estén con un color negro ahorita te dejo aquí una imagen ese no lo compres que está demasiado feo se yo no sé qué onda con ese no sé si es para vidrio o es para losa pero una vez lo corte yo ya teniendo un poco de experiencia lo compré por urgencia y cuando hice el corte no me hacía los cortes se iban de lado quemaba el el corte no muy feo la verdad no sé si se vino defectuoso pero al menos en lo que sí está barato cromo esto como 25 pesos 30 pues algo así pero si puedes en esta marca o si no en esta marca ven donde venden lo que viene siendo aluminio se ven en perfiles ahí por seguro te van a vender uno en buena marca este tema cosa como 120 pesos 130 pesos pero una vez que tú veas cómo cortar vidrio y lo pongas vas a querer poner vidrio en todos lados porque las repisas de vidrio son muy bonitas pero bueno entonces sí te aconsejo que compres uno de buena marca o al menos en este estilo vale este tiene cinco filos que se van a ir alternando conforme se afloje este tornillo y ya conforme tú vayas viendo que va perdiendo filo los puedes ir alternando muy bien entonces esto tiene un pequeño grosor siempre que lo posiciones luego de posicionar el la punta del corte en la línea y aquí vamos a poner una pequeña regla que ahorita vamos a ver cuál es en esta ocasión no voy a ayudar este perfil importante es que tienes de este respaldo lo vas a apoyar acá aquí es como lo vas a apoyar vale entonces tú lo vas a posicionar tú lo vas a posicionar de esta manera pero no lo vas a poner justo en la línea porque recuerda te comento que hay una separación en todo lo que vas a poner en la línea es el filo muy bien vas a poner el filo ahí está aquí te das cuenta que la regla no cae sobre la línea y vas a repasarlo unas cinco veces para que escuches que el filo que al momento de girar no se atore porque a veces se atore entonces escucha cuál es el sonido que tiene que hacer pero antes de pasarlo bueno antes de pasarlo muy importante tu vidrio limpia lo perfectamente que no tenga nada de polo porque estos polvitos cuando pase el filo le va a quitar la punta nuestro a nuestro corte a nuestro nuestro corta vidrios porque es una punta muy finita pero muy finita entonces si pasa por encima de una piedrita ya le tronaste todo entonces siempre ve que esté bien limpio pásale agua jabón alcohol lo que tú consideres necesario pero que quede completamente limpio te voy a hacer un corte aquí a pulso nada más para que escuches cómo es el sonido que de hacer muy bien si lo escuchaste es un sonido constante como si fuera un balero si no soy así tienes que lubricarlo y limpiarlo con afloja todo lo puedes limpiar y volver a probar así es como de escuchas listo y el corte se debe escuchar así recuerda que siempre hay que lubricar la punta vamos a apoyarnos un poquito de aceite porque si no lubrica la punta vas a quemar el corte que es quemar el corte te lo voy a mostrar igual y entonces vamos a hacer aquí el corta pulso escuchaste puedes aceitar igual el vidrio un poquito no pasa nada pero muy importante que esté limpio escucha el corte este tiene que ser un sonido constante ya nada más tú colocas el filo de la patria hacia abajo y apoyas y eso es todo vamos a hacer uno una vez más escuchémoslo igual tienes que agarrar bien tu filo y aquí es este pequeño saque porque no me acomodaba anteriormente pero ahorita ya me acomoda realmente es hacer presión aquí para que no se deslice nuestros dedos porque como hay que hacer presión hacia abajo muy bien nuestros dedos tienden a resbalarse entonces pues hay que apretar fuerte como estuviera sacar un lápiz pero fuerte y ahí va escuchen primero que se escuche libre una vez que se escuche libre una vez que se escuche libre ahora sí vamos a hacer el corte listo ahora si te da miedo puedes empezar a abrir el corte con un golpecito está ya con ese golpecito que le diste lo que te digo y lo malo de ese golpe lo bueno es que te va a dar seguridad para abrir el corte lo malo es que ya no te dejó limpio el corte como acá ahí te vas a ver cómo te lo dejo te vas a poner algo en la parte de abajo ahorita porque es un pedazo chico pues yo con una sola mano pues fue un pedazo grande es una mano aquí y otra mano acá y con lentes porque pueden salpicar esquirlas entonces ahí vamos listo viste eso es todo ahora este vidrio no suye parejo el corte por el satinado que tiene tiene una pequeña pero muy pequeña textura que no te permite escuchar ese parejo bueno como tú ya escuchaste no pero sin embargo si se corta muy bien entonces velo ya no queda así parejo el corte sino por el golpe que le dimos de cómo se ve espero que se vea como que se ondula pero bueno entonces ya vamos a cortar bien a la medida que necesitamos ya lo voy a cortar y ahorita regresamos listo muy bien así como hicimos este corte vamos a hacer esta misma manera vamos a agarrar nuestra medida nuestro ancho total en este caso 9 centímetros una marca aquí una marca aquí ponemos la regla y cortamos ahorita lo corto y ya i i y listo eso sería todo ahora vamos a pasar a instalar muy bien y aquí ya tenemos entonces ahorita voy a hacer algo para no alargar el vídeo pero voy a hacer otro vídeo aparte voy a biselar lo muy bien pero no quiero alargar el vídeo así que si quieren saber cómo lo biselo cuando haga el vídeo se lo dejaré en una etiqueta a la descripción ya veré dónde pero si sería otro vídeo pues entonces vamos a visitarlo y estando listo instalamos muy bien así nos quedó el biselado nos ayuda a la cámara pero pero que se vea en cámara no se ve pero en persona si se ve bonito bueno entonces hasta aquí este este esta parte vamos al siguiente que le estoy haciendo la instalación y pues la instalación es muy sencillo al menos en esta ocasión yo como tengo este grosor de la loseta tanto de un lado como del otro pues simplemente es acentrar no se mueve a pesar de que yo apoyo pero no lo vamos a dejar aquí aquí en la parte de arriba voy a hacer una perforación con broca de un cuarto voy a meter un taquete y un tornillo de número 10 entonces no voy a apretarlo todo no voy no voy a apretar no voy a apretarlo todo por lo que la cabeza el tornillo no fijar esta parte aquí de tal manera que aunque yo presiona acá no se va a levantar porque si ahorita lo hago lo que se levanta es la punta es esa punta es esa punta que cuando ya esté el tornillo ya no va a pasar eso y si quieres puedes poner un poco de silicón en la parte de aquí abajo para mayor seguridad de manera que cuando apretes la cabecilla está más el vidrio y no lo pongas recto ponlo ligeramente en diagonal para que conforme se vaya acercando la cabeza de la pija al vidrio esta lo vayan presionando muy bien espero que se haya entendido la idea bueno de hecho si lo voy a hacer aquí justo al ras pero un pelicito no tan al ras y conforme se vaya metiendo la pija va a presionar el vidrio entonces la perforación se hizo con broca de 3.16 pero si vas a querer poner taquete tiene que ser con broca para concreto de un cuarto pero como voy a usar una pija más ancha que la perforación con eso es más que suficiente entonces ya nos vamos atornillando inclusive suena listo ya con eso ya no se mueve aunque se ponga algo acá pues tendrías que apoyar demasiado y lo que pasaría que el vidrio se rompería pero pues obviamente es una repisa para cosas muy sencillas y ya con eso ya nos olvidamos de todo ese relajo ahora si tú no tuvieras esta loseta acá no pasa nada que es lo que vas a hacer vas a marcar una línea con tu nivel una línea así una línea acá donde vas a querer a la altura y vas a poner una pija aquí una pija acá y una pija de este lado que es lo que nos va a hacer la sustitución como si fuera la loseta y ahí va a sentar el vidrio y en la parte de arribita una perforación ligeramente inclinada y vas a hacer el mismo procedimiento y eso sería todo espero que te sirva tan siquiera para una pequeña idea no se ve nada y se ve bastante bien no se ve nada Gracias por ver el video.